La da la 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 Estoy en la barca señor Hazme como tú, mi señor, y que yo pueda Amar al que me ofende, señor, aunque me quiera A veces me siento, señor, muy confundido De gente que expresan a mal y están vacíos Dame paciencia, dame templanza, estoy en la balda, señor Despierta, Jesús, haz la bonanza Dame paciencia, dame templanza, estoy en la balda, señor Despierta, mi Jesús, haz la bonanza Hazme como tú, mi señor, y que yo pueda Amar al que me ofende, señor, aunque me quiera A veces me siento, señor, muy confundido De gente que expresan a mal y están vacíos Dame paciencia, dame templanza, estoy en la balda, señor Despierta, mi Jesús, haz la bonanza Dame paciencia, dame templanza, estoy en la balda, señor Despierta, haz la bonanza Dame paciencia, debajo, enamorame, sify,bras la bonanza Hola gracias چ Justice 12, jagoayed amazing La cual teo como tú, mi Jesús, aprendiateur Por ejemplo, 아파ť конcuentoapa,ילa ch related,inate ma